El primer puesto conseguido por el atleta que participaba en la categoría 46 años y más, con un recorrido de montaña de 42 kilómetros en el Parque Ecológico El Salado en Envigado, volvió a demostrar su entrega y disciplina. Sí, el recorrido estaba bastante complicado, había unas partes con mucha piedra y realmente las organizaciones de estas competencias se van como especializando y entonces entre más duro hacen el recorrido, mejor para ellos, porque lo que se llama trail realmente es muy complicado, todos los días van poniéndolas más difíciles, aunque los compañeros no eran muy altos el nivel, de esta manera la carrera estuvo muy duro por el recorrido. El deportista del Valle del Penderisco empezó a asumir los retos de las carreras más exigentes del departamento y el país y sin duda desde muy temprano y con pocas horas de entrenamiento empezó su senda victoriosa. Un recorrido que presupuestaban se podía hacer en seis horas, entonces la verdad que estuvimos bien, estuvimos en una hora, en cinco horas, diez minutos, lo que hace que se haya hecho un buen tiempo, pero yo creo que fue un buen tiempo para el recorrido y bueno, entonces eso nos motiva para seguir adelante. Vienen nuevas competencias porque ENOG nunca para, a diferencia del cronómetro al que casi siempre vence. El 11 de febrero tenemos el ascenso a Las Palmas, es por carretera, 12 kilómetros, entonces vamos a tratar de recuperarnos de estos 42 kilómetros para ver cómo hacemos ese recorrido. Es muy difícil porque ya igual se corre con gente diferente, gente que corre mucho calle, que son muy fuertes, y luego de eso vienen otras dos carreras de montaña muy duras. Ya lo ha dicho el gran campeón, el que con esfuerzo cada día participa por Urrao. Así el apoyo sea poco, el terreno duro y largo el camino, su pasión siempre será el atletismo, del que quiere en el futuro muchos hagan parte.